Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta Ya llega la mujer que yo me quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza Ya llega la mujer que yo me quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza Y así como en invierno, un aguacero, lloran mis ojos como las tinieblas Y así como crecen los arroyuelos, se crecen también la sangre de mis venas El mar sereno se vuelve violento, parece una gigante marejada Ya crece la alegría en mi pensamiento, como el despertar de un sueño porque vi mi prenda amada Ya crece la alegría en mi pensamiento, como el despertar de un sueño porque vi mi prenda amada Ya se alborota a mi, que yo latiendo, como el repiquete arde una campana Ya se hizo la luz en mi pensamiento, como sombras de luces declinadas Los ríos se desbordan por la creciente Y sus aguas corren desenfrenadas Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertara Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertara Y así como las nubes se detiene, después de un vendaval llene la calma A todo río le pasa la creciente, menos es el amor que llevo en mi alma ¡Ay, el homo mío! ¡Ay, el homo mío! Bonito el amor cuando se quiere con alegría Ya no siento pena, no siento nada en el corazón Bonito el amor cuando se quiere con alegría Ya no siento pena, no siento nada en el corazón Durante la herida que estaba sangrando Ya siento un alivio para mi dolor Durante la herida que estaba sangrando Ya siento un alivio para mi dolor ¡Vamos para la herida! 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 ¡Gracias! Antes de morir te voy a dejar, te voy a dejar Un bello jardín para que tú salgas a pasear Antes de morir te voy a dejar, te voy a dejar Un bello jardín para que tú salgas a pasear Me recordarás, me recordarás Cuando yo me encuentre en la eternidad Me recordarás, me recordarás Cuando yo me encuentre en la eternidad Triste y afligido yo me encontraba, yo me encontraba Sin ningún remedio para curar mi dolor Triste y afligido yo me encontraba, yo me encontraba Sin ningún remedio para curar mi dolor Y llegaste tú, me diste la mano Y ese fue el motivo de mi salvación Y llegaste tú, me diste la mano Y ese fue el motivo de mi salvación Lo mismo que José Díaz en Corral Parabella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al momento de llorar mi noble alma, yo medito la hora y enseguida digo así Mi pobre vida encontrará la calma, entre penas y penas termina mi vivir Mi pobre vida encontrará la calma, entre penas y penas termina mi vivir Pobre de mí, con este horrible mal, yo no quiero sufrir, yo quiero mitigar Pobre de mí, con este horrible mal, yo no quiero sufrir, yo quiero mitigar Como soy el penador, vivo penando, se escuchan por los aires los hermidos de mi llanto Por donde quiera que voy sigo cantando, la tristeza del alma, mi negro desencanto Por donde quiera que voy sigo cantando, la tristeza del alma, mi negro desencanto Estos heridas no tengo que sufrir, si Dios lo quiere así, así será mi vida Estos heridas no tengo que sufrir, si Dios lo quiere así, así será mi vida Los heridas no tengo que sufrir, si Dios lo quiere así, así será mi vida Que yo viva penando y me llamen el penador Por donde quiera que voy siguen las penas Destrozando mi alma, mi noble corazón Por donde quiera que voy siguen las penas Destrozando mi alma, mi noble corazón ¿Qué voy a hacer si esa es mi condición? Yo no tengo placer, solo tengo dolor ¿Qué voy a hacer si esa es mi condición? Yo no tengo placer, solo tengo dolor Yo quisiera ser un hombre como aquellos Que no sufren por nada y viven bien desafortunados Pero mi vida nació con el misterio De no vivir alegre, sino vivir penando Pero mi vida nació con el misterio De no vivir alegre, sino vivir penando Así será mi vida y el dolor Hasta que el corazón no pueda sufrir más Así será mi vida y el dolor Hasta que el corazón no pueda sufrir más ¡Aca lo escuchen! ¡Aca lo escuchen! ¡Aca lo escuchen! Si me antoja gritar que soy el rey De un pedazo de tierra en la montaña Allí tengo mi reina coronada Y mi casa ya lista pa' coger Soy el dueño de aquel amanecer Que ilumina la paz de mi cabaña Soy el dueño de aquel amanecer Que ilumina la paz de mi cabaña Yo quisiera saber por qué razón En el pueblo humillan y maltrata Si cuando ellos visitan mi cabaña Yo les brindo cariño y atención Con orgullo y con gran satisfacción Yo les brindo mi pan y mi posada Con orgullo y con gran satisfacción Yo les brindo mi pan y mi posada Porque soy el rey de aquella montaña Porque soy el rey de aquella montaña Soy el dueño de aquel amanecer Que ilumina la paz de mi cabaña Y en el clavo del pueblo Soy el rey de la montaña Y en el clavo del pueblo Soy el rey de la montaña Soy el dueño de aquel amanecer Que ilumina la paz de mi cabaña Soy el dueño de aquel amanecer Que ilumina la paz de mi cabaña Joaquín Colosco ¡Vamos por la compañera! ¡Vamos por la compañera! Por caminos sembrados de frutales Que parecen sembrados de alegría Y silbando la misma melodía Voy al pueblo domingo por la tarde Y en el pueblo recibo los ultrajes Que le dan a mi gente campesina Y en el pueblo recibo los ultrajes Que le dan a mi gente campesina Porque soy el rey de aquella montaña Porque soy el rey de aquella montaña Soy el dueño de aquel amanecer Que ilumina la paz de mi cabaña Soy el dueño de aquella montaña Soy el dueño de aquella amanecer Que ilumina la paz de mi cabaña Soy el dueño de aquella amanecer Que ilumina la paz de mi cabaña Y en el pueblo recibo los ultrajes Ay, qué casas tan bonitas Que a mí me busquen pa' parrandear Con amigos y mujeres es como mi corazón se alegra Pero mi felicidad es cuando estoy con mis negras Pero mi felicidad es cuando estoy con mis negras Yo me siento complacido si a mí me coge la madrugada Si es con una muchachita que me ha brindado su compañía Pero a la morena mía yo no la cambio por nada Pero a la morena mía yo no la cambio por nada Y en esa forma yo gozo de las cosas más queridas Y en esa forma yo gozo de las cosas más queridas Por eso vivo y orgulloso de mi negra casetida Por eso vivo y orgulloso de mi negra casetida Y en esa forma yo gozo de las cosas más queridas Y en esa forma yo gozo de las cosas más queridas Y en esa forma yo gozo de las cosas más queridas Ay, qué casas tan bonitas es llegar a un baile con libertad Abrazar a una muchacha y en un momento olvidar las penas Pero si es con mi morena todavía me gusta más Yo me siento muy dichoso porque mi negra me ha comprendido Y ella no se pone brava cuando me invitan a parrandear Sabes que yo no lo olvido ni ella me puede olvidar Sabes que yo no lo olvido ni ella me puede olvidar Y en esa forma yo gozo de las cosas más queridas Y en esa forma yo gozo de las cosas más queridas Por eso vivo y brilloso de mi negra cancionida Por eso vivo y brilloso de mi negra cancionida ¡JESUS ALTUAGAS! ¡HERMANO MÍO! ¡HEY! ¡HERMANO MÍO! 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 Gracias por ver el video.